Gracias por el regalito que me dio, muchísimas gracias. Como prepenadora nadie me había tomado en cuenta, pero ahora sí estoy contenta. Yo gestiono obras como esta porque sé que hay mucha gente que no tiene un patrimonio, repito, que quiere darle a sus seres queridos, no tiene dónde vivir. Han pasado años y años buscando lograr algo. Y así como Soledad hoy vio su sueño cristalizado, yo les digo que ustedes también pueden ver su sueño hecho realidad.